el virus está alegrando bastante vale vale, vale no pierdas sentido porque si los tienes y nuestros amigos ya ven pero ya ven ya ven ya ven No, no, gracias We have to go I have to go, oh, I can't do it Go on Gabriel o Jaime No, 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 no No, 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 no We didn't have a chance You did it Jaime, Jaime, flexible A mí me pasó como el que dijo El señor aquí en un beso le dice